Muchísimas gracias, buenos días a todas y a todos. En esta mañana quiero agradecer su presencia y por supuesto decirles que estamos en sesión del pleno, pero no vamos a detener estas mañaneras, estas contramañaneras. Llueve, truene o relampaguee, aquí desde el Senado de la República desmentiremos al presidente. Buenos días a los medios de comunicación y por supuesto buenos días a nuestras amigas y amigos que nos acompañan en las redes sociales. Bienvenidos al Senado de la República, la casa de la oposición, lugar donde sin detenimiento y sin parar todas las semanas desmentimos al presidente. Si alguna universidad de prestigio como Harvard o Yale abrieran la carrera de pretextología, sin duda López Obrador podría dar clases ahí. Y es que es bien sabido por todos que el presidente es experto en dar pretextos y en defender lo indefendible. La semana pasada se atrevió a justificar los moches que pedía Delfina Gómez cuando era alcaldesa de Texcoco. Vamos a ver el siguiente video. Y ahora resulta que el INE sanciona a Morena porque supuestamente cuando la maestra estuvo de presidenta municipal pedía igual moches como lo del aeropuerto. Pero ahí era para que compraran sillas de rueda y presentaron una denuncia por eso. Cuando se trata de las corruptelas de la 4T siempre tiene excusas. ¿Cómo olvidar los pretextos para justificar los sobres de dinero que recibieron los López Obrador? En aquel momento dijo que era dinero para su movimiento. Con la señora secretaria de Educación Pública pretexta que eran para sillas de ruedas. La verdad es que son unos zampones. Aunque lo más desafortunado de la semana pasada fue que en medio de las inundaciones que se dieron en varias partes del país el presidente sostuvo lo siguiente y vamos a ver el video. Desaparece el Fondín entonces ya el gobierno no atiende a los damnificados. Los estamos atendiendo mejor que nunca a los damnificados. No señor presidente no se está atendiendo mejor que nunca a los damnificados. Su discurso populista sobre convicción y compromiso no salva la vida ni restituye lo que más perdieron las familias. Y es sin duda un tema de desgracia. Pero claro eso no lo sabe porque no ha acompañado a los damnificados de manera directa. El presidente de este país no se moja ni se ensucia los zapatos ayudando al pueblo de México. La ayuda que el gobierno está obligado a dar no ha llegado ni a Tula ni a Catepec ni a Acapulco ni al Cerro del Chiquihuite ni a Veracruz. No ha llegado el respaldo necesario donde han existido inundaciones, derrumbes o temblores. Hace meses aseguró que existía corrupción dentro del Fondel y que presentaría pruebas. Hoy 13 de septiembre nadie está en la cárcel por la supuesta corrupción que el presidente aseguró. Como siempre puros dichos y nada de hechos. Hoy seguimos a la espera de sus pruebas mientras los mexicanos pierden la vida, su patrimonio y todo lo que tienen en medio de estas catástrofes. su gobierno no atiende los desastres naturales, ni siquiera puede estar con las personas afectadas. Destruyó los fondos y los fideicomisos incluyendo el Fondel y así no se tiene dinero sin duda hoy no se tiene dinero para ayudar a los mexicanos pero para lo que sí se tiene dinero es para aquello que es prioridad para López Obrador. Aquello que por cierto el siglo pasado hubiera sido una buena idea pero hoy es una pésima idea como hacer una refinería. La destrucción del Fondel demuestra un rostro inhumano, irresponsable y letal de este gobierno. Hoy no hay dinero para prevenir los desastres ni para reparar las carreteras o las viviendas de las personas afectadas. Tampoco hay fondos para quienes lo han perdido todo su sala su cama su ropa su refrigerador y en algunos casos incluso han perdido toda su casa. El único responsable en este gobierno que ofreció una transformación es López Obrador y lo que hoy está dando el presidente es tristeza miedo y desesperanza. López Obrador dice que en la oposición estamos friegue y friegue con el Fondel y desde aquí le decimos señor presidente ya no la friegue y regrese el Fondel. Ok, a poco viviendo en Palacio Nacional comiendo gratis y estando rodeado de lujos ya se le olvidó el pueblo de México. Parece que sí. Desde el Senado de la República le exigimos que clarifique qué está pasando ya que por un lado en el proyecto de presupuesto de egresos dos mil veintidós en el último y antepenúltimo renglón de la página dos del ramo veintitrés vienen los extintos Fonden y Fopreden y por otro lado en el diario oficial de la federación el dieciséis de agosto se publicaron los lineamientos del nuevo programa para la atención de emergencias por amenazas naturales cuál va a ser la realidad de nuestro país lo que dice el proyecto de presupuesto de egresos o lo que dice el diario oficial así de mal y así de impreciso está este gobierno exigimos un fondo con reglas de operación claras y no un programa que puede el gobierno manipular a su antojo ya basta de dar a tole con el dedo poniendo en riesgo la vida de las personas vamos si hubiera alguna pregunta vamos con sus preguntas muchas gracias amara amara ¡Gracias!